¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal. Este vídeo es necesario para que vosotros sepáis qué es lo que hay que hacer en Dragon Ball Xenoverse 2 en 2023. Ya sabéis que el juego se lanzó en 2016 y el juego tiene su etapa, su edad y muchos de vosotros habéis jugado anteriormente en la época en la que yo subía vídeos de Dragon Ball Xenoverse 2. Entonces, este vídeo está enfocado para las personas que llevan mucho tiempo jugando al Xenoverse 2 y no saben qué hacer y para las nuevas. Está actualizado a 2023, así que agradecería muchísimo que le dieseis al botón de like, que os suscribieseis, que activaseis la campanita y sobre todo que me sigaseis en redes sociales, sobre todo Instagram, que lo tenéis en la descripción. Y qué os parece si empezamos con el vídeo. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal. Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien chicos, una de las cosas más importantes para, bueno, para qué hacer en 2023 en Dragon Ball Xenoverse 2. Una de las cosas más importantes y que yo recomiendo, lo primero de todo, ¿vale? Seáis jugadores nuevos o viejos, lo primero de todo es comprar todos los DLCs, ¿vale? Siempre suelen hacer descuentos, hay que esperar a que hagan descuentos, pero comprar todos los DLCs. Eso es importante. ¿Por qué? Porque así tendremos una experiencia de juego completa al 100%. No es por vender, ni mucho menos, ni nada de eso. Es porque tendréis una experiencia de juego al 100% y eso va a ayudaros a completar y comprender más el Dragon Ball Xenoverse 2, porque hay partes de la historia que están en los DLCs, ¿vale? Si queréis completar toda la historia al 100%, tenéis que compraros todos los DLCs, ¿vale? Eso es importante. Ahora bien, Marc, yo ya tengo todos los DLCs. Pues lo siguiente que podríamos hacer es completar con todas las razas la historia. Porque las razas, ¿vale? El Saiyan, el Humano, el Boo y el Freezer, tienen diferentes puntos de vista. Como conseguir diferentes transformaciones, como el Golden para el Freezer, el Mei Jin para el Boo, la Nube Voladora para el Terrícola, el Super Saiyan para el Saiyan, y luego hay más transformaciones que podemos conseguir en común. Pero si eres jugador de Dragon Ball Xenoverse 2 y te has cansado de jugar con tu Saiyan, una de las cosas que te recomiendo hacer en 2023 es que completes la historia con todas las razas. Marc, he completado la historia con todas las razas y no me voy a jugar a todos los DLCs porque me canso, pero lo he hecho con el Saiyan o con mi raza favorita, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer una vez completamos con nuestra raza favorita todo el contenido y todo el DLC? Pues bueno, lo que tenemos para hacer son misiones secundarias y conseguir habilidades, ¿vale? Eso nosotros lo iremos haciendo en directo, ¿vale? Iremos consiguiendo habilidades y haciendo misiones secundarias. Por eso es importante que activéis la campanita. Aquí podéis conseguir, si le dais a la flecha derecha o izquierda, donde queráis, tenéis un montón de cosas para conseguir. Esto es bastante entretenido y así podéis conseguir un montón de objetos y habilidades. Incluso podéis hacer el reto de hacer todas las misiones en Z, que es bastante complicado, ¿vale? Una de las cosas más activas que vais a tener y que tiene modo multijugador son los combates eternos y online, pero a mí el modo multijugador no es que me guste mucho, pero sí que una de las cosas que podéis conseguir en Dragon Ball Xenoverse 2 y que os va a gustar muchísimo es el modo héroe coliseo, que es el modo de figuras. Ahí hay un montón de contenido y misiones secundarias. Todo esto que estáis viendo en el mapa, que son como bolitas azules, son oponentes que os retan a jugar en el modo héroe coliseo y que es donde podéis conseguir un poquito más de entretenimiento con las figuras. Está muy bien el modo de las figuras, ¿vale? El modo de las figuras está muy bien. Tú te haces un equipo, te haces una baraja, ¿vale? Yo hace mucho tiempo que no juego, pero tú te haces una baraja que realmente es bastante interesante, todo hay que decirlo, te haces una baraja y con esa baraja puedes hacer combates. Tenemos aquí la tienda, donde podemos utilizar la máquina de sesión de inicio para conseguir una cápsula, como estáis viendo, que es interesante. Miradlo. Ahí nos ha salido BuR. Creo que esta no la tenía, ¿no? Vale, no la tenía. Luego tenemos por lotes, por mejoras. Está muy bien. Tenemos los mazos por aquí. Yo tengo diferentes mazos para conseguir. Podríamos conseguir el mazo 9. Vamos a comprarlo. El mazo 10, el mazo 11, el mazo 12. Aquí voy a comprarme hasta 500 mazos, creo yo. 7, 18, 19 y 20. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Podemos luchar historia, por ejemplo. Aquí hay historia. Yo la tengo toda completada, ¿vale? Pero luego tenéis combates, combate libre y combate en línea. Aquí tenéis un montón y con dificultades bastante grandes. Te puedes enfrentar, por ejemplo, a gama 2, ¿vale? Yo esto lo voy completando poco a poco porque la verdad es que es bastante complicado y, oye, tú, completar todo esto es difícil, es difícil. Pero esto es una de las partes que podéis jugar a Dragon Ball Xenoverse 2 y que aquí, en el canal, ha tenido bastante repercusión. Podríamos jugar más adelante o hacer directos sobre esto porque es bastante interesante. Y una de las cosas que más me gusta porque nos dan medallas CP y las medallas CP sirven para la tienda y para hacer bastantes cosas. Una de las cosas que más me gustan y que han implementado y que deberían de mejorar si sacan un futuro Dragon Ball Xenoverse o la continuación de Xenoverse, una de las cosas que han implementado y que me gustan mucho es el modo desafío, ¿vale? Que ya os lo expliqué en un vídeo. Aquí tenemos a Oolong y Oolong tiene los puntos y desafíos de Xenoverse. Esto nos hace darnos unas recompensas. Yo tengo 20 puntos. Esto es muy entretenido para jugar en directo con vosotros. Por ejemplo, has luchado una partida de jugador, has luchado una partida igualada, has luchado un combate eterno, misión secundaria en línea completada, misión secundaria en línea sin morir, misión secundaria en línea completada con un combo de 20 golpes, misión secundaria en línea completada con un combo de más de 40 golpes, misión secundaria en línea completada con más de 60 golpes. Tenemos, por ejemplo, has disputado 5 misiones secundarias en línea, 10 misiones secundarias en línea, 3 partidas de jugador, 3 partidas igualadas, 3 combates eternos, has participado en 3 misiones experto en línea, Has participado en 3 combates de ataque de cristal y has participado en 3 recorridos de combates en línea Yo creo que esto lo podemos hacer en directo y el día 15 nos darán todas las recompensas Es bastante entretenido, yo de hecho voy a hacer directos y podéis entrar con nosotros a jugar en Dragon Ball Xenoverse 2 En los modos desafíos, que se van a llamar desafíos Saiyan Los vamos a enumerar por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el 5 y así Creo que es bastante entretenido y creo que podemos sacar algo beneficioso de aquí Mirad si tenéis cosas que hacer en Dragon Ball Xenoverse 2 si queréis completarlo de verdad Porque os va a llevar muchísimo completar el modo oro y coliseo, las misiones secundarias, completar la historia con todos los personajes Y luego, para los que tengáis el juego de PC, que lo podéis comprar a través de Instant Gaming Que lo tenéis abajo en la descripción, os registráis y luego le dais al link, seleccionáis el Xenoverse y ayudaréis al canal a mejorar Lo podéis comprar para PC, luego está el tema de los mods, podéis alargar la vida del juego con los mods Pero eso ya lo explicaría en otro vídeo si presionáis el botón de like de este mismo Una de las cosas más importantes también que os quiero comentar son las misiones expertas Las misiones expertas son aquellos eventos que tenemos aquí Están en la bola azul que veis, que en el mapa sale como un circulito con una exclamación de colorines Que podéis ir a la bola o directamente, yo me enteré hace poco, en la entrada de Conton City También podéis ir a seleccionar la misión desde ahí Por cierto, estos pilares están muy bien, pero si le pusiesen techo quedaría mejor Parece que no está acabado, pero bueno, es igual En modos multijugador os vais a misiones de ataque y aquí la tenéis Otra de las cosas muy importantes para conseguir objetos especiales y demás son las misiones expertas Yo las voy comentando todas en el canal, ¿vale? Todas, absolutamente todas las voy comentando en el canal No sé qué quería esa señora, pero bueno, matoma Entonces es una de las cosas que podéis conseguir también hacer en Dragon Ball Xenoverse 2 Y esto es un poquito un recorrido para los nuevos y para los antiguos Los que llevan jugando bastante tiempo a Dragon Ball Xenoverse 2 Lógicamente los que llevan mucho tiempo como yo, pues ya están un poco quemados Y lo que buscan son mods, son cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, esto era necesario subirlo en el canal Y enseñaroslo a todos vosotros Y creo que ha quedado un vídeo bastante, bastante chulo A partir de ahí vosotros tenéis que decidir qué es lo que hacéis en Dragon Ball Xenoverse 2 Y en los comentarios me gustaría que me dijeseis Qué práctica tenéis, pues bueno, pues para Xenoverse 2 Qué hacéis para entreteneros en este fantástico videojuego Y demás porque me gustaría muchísimo saber vuestra opinión Dicho esto, gente, tenéis mi Instagram, lo vuelvo a repetir para que me sigáis todos Me estáis siguiendo muchos, lo tenéis en la descripción Twitter también, activad la campanita, suscribiros porque se van a venir muchos directos Y bastante interesantes, todos juntos, aquí en el canal Y nada, Saiyans, espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita Si no estáis suscritos Y nos vemos aquí, como siempre, en el canal de Dragon Ball Van a venir muchísimas cosas, atentos a los directos que estamos haciendo Ahora mismo estamos completando el GTA San Andreas en el canal Y vamos a hacer un long play de ello, vamos a grabarlo todo, a comprimirlo y a subirlo en el canal Es muy interesante que lo veáis y que lo disfrutéis Y que estemos en directo todos juntos en el canal, ¿vale? Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura Y nos vemos en un nuevo vídeo, aquí, como siempre, en el canal Y recordad, los Saiyans Unidos jamás serán vencidos Nos vemos en el siguiente vídeo, Saiyans Hasta la próxima, ¡chao, chao!